El squashista del registro de la Liga de Antioquia, Matías Nuxen, demostró por qué es una de las raquetas de mejor presente del squash colombiano, al imponerse en el Spa Open de Sao Paulo, Brasil, venciendo a un ex número uno del mundo, el holandés Dawan Deiming, por 3-1. Muchas gracias, estoy muy, muy feliz por este título y espero volver otra vez. Matías Nuxen logra sin ponerse en las tres finales disputadas este año, la primera en el PSA de Collegeville Open de Texas, siendo su primer triunfo como profesional y que le significó en su momento ascender 400 puestos en el escalafón mundial, la segunda en el torneo profesional mexicano, en la que venció en la final al argentino Jeremías Hazaña. Con esta victoria, Matías Nuxen se instala entre los 150 mejores del ranking orbital al escalar 35 posiciones y ahora es 121. Nuxen venció a la buena en Loae en la ronda 1, al francés Maceo Levy en la segunda ronda, a Tufi Mekandit en cuartos y al guatemalteco Joshua Enríquez en la semifinal. Este lunes, la raqueta de 23 años de ascendencia danesa comenzará a disputar el Open de Luzville ante el francés Edwin Klein.